En la siguiente lección lo que vamos a hacer va a ser el hervido de un pulpo. Vamos a hacer una receta de pulpo a la gallega. Para ello vamos a ver cómo se hierve un pulpo. Aquí tenemos agua hirviendo, hemos puesto sal y le vamos a poner laurel, pimienta y una vez que tengamos eso dentro de la olla, lo que vamos a hacer es sumergir el pulpo aquí. Entonces colocamos pimienta, el laurel y aquí cogemos el pulpo por la parte de la cabeza que la hemos girado, sujetamos los tentáculos y lo que vamos a hacer es asustar el pulpo. Para ello lo sumergimos tres veces, lo vamos a hacer tres veces. Veréis que se rizan los tentáculos. Y ya por último lo dejamos hirviendo. Vamos a vigilarlo. La cocción del pulpo variará entre los 35 minutos hasta la hora o incluso un poquito más, depende del tamaño del pulpo. Para controlarlo no nos quedará más remedio que pincharlo con una brocheta o con un palillo largo de madera y si nos ofrece resistencia lo mantendremos un poquito más. Lo ideal es dejarlo en un punto en el que no se nos destroce mucho toda la gelatina que tiene el pulpo en el exterior, en su piel. Dejamos así, puede estar destapado y dentro de 45 minutos veamos a ver cómo está. Bueno, ya tenemos el pulpo hervido. Lo que hemos hecho es, una media hora antes de terminar la cocción, hemos añadido unas patatas enteras que nos van a servir de guarnición. Hemos puesto a calentar un poquito de agua. Lo que vamos a hacer aquí es calentar el pulpo. Hay lugares donde se calienta en el microondas pero lo ideal sería calentarlo en un poco de agua. Lo vamos a soltar aquí y lo vamos a mantener caliente. Por otro lado, nos hará falta pimentón dulce y pimentón picante. Hacemos una mezcla al 50% de cada uno de ellos. Si no nos gusta el picante, evidentemente, pues solamente pimentón dulce. Sal y unas escamas de sal que nos servirán para terminarlo por encima. Bueno, he pelado la patata, la he cortado a rodajas. Nos va a servir como guarnición, como he dicho antes. Lo que vamos a hacer es sazonarla. Vamos a sacar el pulpo. Y ahora procederemos a cortarlo. Lo vamos a cortar en lonchas no extremadamente delgadas, sino más o menos, que tengan un grosor de unos 5 milímetros aproximadamente. También se puede cortar a tijera. Normalmente Galicia se corta a tijera, pero en nuestro caso lo vamos a cortar con él, con ayuda del cuchillo cebollero. Bien. Lo vamos a disponer en el plato y solo nos quedará ya terminar por aliñarlo y servirlo. Ya está. Vamos a intentar colocar las rodajas más gruesas en la parte externa. Podemos ocupar hasta el borde. Siguiente paso. Vamos a sazonarlo un poquitín. Vamos a colocar nuestra mezcla de pimentones. Sin miedo, porque este plato lo requiere. Y por último, lo vamos a rociar todo con aceite de oliva virgen esta. Coja brillo. Ya tenemos nuestro pulpo terminado. Lo acabamos de aliñar y ahora ya solamente nos faltaría unas escamitas de sal y lo tenemos terminado. No. 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 No.